Llegué del campo cubano y al encontrarme contigo Me diste en la flor del trigo con la rosa de tu mano Yo sé que llaman en vano los reyes a tu castigo Y a mí, y a mí que soy un mendigo Me tratas como un hermano ¡Ay! ¿Dónde venden un olé y un alí? ¡Ay! ¿Dónde venden un olé y un alí? ¡Ay! ¿Dónde venden un olé y un alí? ¡Cantarle a las niñas del alí! ¡Ay! ¿Dónde venden un olé y un alí? ¡Ay! ¿Dónde venden un olé y un alí? ¡Ay, por cariño a las niñas de Caín! 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 Celestial, madre mía, de la gracia y la pena Dios te salve María, esperanza y macarena Amapola en el frigo, Azucena morena ¡Ay, señor! ¡Ay, por cariño a las niñas de Caín! 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 ¡Pap00! ¡Marujalimón, marujalimón, marujalimón, marujalimón! Tienes brillante por cientos y esmeralda aún sin fin Pero por morda que el cuento los hombres le cantan por el alma y fin Donde fueron tu cantar en Marujalipo y tu blusa de lunar en Marujalipo Y ahora llevas terciopelos en vez de percal y lo llevas en el pelo bramito de azal No me hiciste lindo caso Marujalipo y ahora vas haciendo paso a tu perdido Por no haber puesto cerro en tu corazón Ahora sufre entre tus ojos Marujalipo, 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 Marujalipo No me hiciste lindo caso Marujalipo y ahora vas pasito a paso a tu perdido Por no haber puesto cerro en tu corazón Ahora sufre entre tus ojos Marujalipo, 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 Marujalipo Marujalipo, 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 Marujalipo Marujalipo, 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 Marujalipo llorando en mares y en el arco de la ermita ya no me esperas, ya no me esperas porque se ha metido amor a la que más quiero mi compañera porque se ha metido amor a la que más quiero mi compañera La hija de Don Juan Alba en el convento de La Paloma La hija de Don Juan Alba en el convento de La Paloma Dicen que él sabe canciones de sus amores de voz Dicen que canta de noche encerradita en su alcoba y todo el mundo repite la canción de boca a boca La hija de Don Juan Alba en el convento de La Paloma Y cuando la luna sale, sale de noche, sale a su calle Se escucha cantar un hombre, canta llorando, llorando en mares y en el arco de la ermita ya no me esperas, ya no me esperas porque se ha metido amor a la que más quiero mi compañera porque se ha metido amor a la que más quiero mi compañera Rondaba por su dehesa y un día le dijo ahí llegando a su altura su buen corazón condesara que en el toro yo sea figura y ordenó a sus mayorales con movida por su voz y apartarle dos helales que hasta lo apadrino yo su viaje era a los carteles en un momento los brillos de su caireles son su tormento madrina por fuera jardín de rosas por dentro zarza de espinas madrina su pena es dolorosa más nadie se la imagina no sabe el de su amargura pues su locura solo es el toro y a solas bebé ya llanto de tanto y tanto y del como le adoro madrina madrina es sin un lucero madrina es sin un te quiero la gente no se imagina que el hombre de su corazón le llame solo madrina madrina por culpa de una sonrisa que echaron los ojos que había en barrera madrina un toro de su divisa se enroda amapola su estampa torera si se salva pare mío en silencio seguiré que en tus manos lo confío que eres tú eres del gran poder de nuevo por las arenas misterio de luces y es ella un caudal de pena madrina madrina por fuera jardín de rosas por dentro zarza de espinas madrina su pena es dolorosa más nadie se la imagina no sabe el de su amargura pues su locura solo es el toro y a solas bebe ya llanto de tanto y tanto y del cobolador madrina madrina es sin un lucero madrina es sin un te quiero la gente no se imagina que el hombre de su corazón le llame saldo a mi madrina 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 Te hace torito, por Dios, señor ganero, no venda usted a ese torito, que huele a menta y romero. Ay, torito botinero, con ojito de perdí, con derrote certero, me pusiste a morir. Y el torito, que un día de mayo, me miraba con ansia de muerte, y envistiendo lo mismo que un rayo, que tuvo la culpa de mi buena suerte. Torerito de tabaco y de oro, no me lo mates que por compasión. Me ha traído la jornada de ese toro, la gloria entera pa' mi corazón. ¿Qué importa que se arrancara, qué importa de mi herida, si tengo junto a mi cara, que es la risa clara de la maravilla? Dile al señor presidente, por Dios, torero rondeño, que ese torito valiente, a ti te queda pequeño. Ay, torito botinero, chiquitillo y recortao, y aquel derro de certero, te lo tengo perdonao. Y corri, dile que a los aguaciles, torerillo valiente, devuelva. Y que a este que están los toriles, por Dios te lo pido, que me lo devuelvas. Torerillo de tabaco y de oro, no me lo mates que por compasión. Me ha traído la jornada de ese toro, la gloria entera pa' mi corazón. ¿Qué importa que se arrancara, qué importa de mi herida, si tengo junto a mi cara, que es la risa clara de la maravilla? Los campos de la aldea están llorando, ¿por qué no los visita y a la muero? Su perro noche y día está ladrando, queriendo hallar su amo y compañero. Nos mira con tristezas y de frío, queriendo que nosotros le digamos, Donde puede encontrar su buen amigo, pero él para siempre se ha marchado, y así ha marchado, y así ha marchado. Y en nuestros corazones se quedan los recuerdos grabados, y así ha marchado, y así ha marchado. Pero sus huellas quedan activos para el ejemplo de tantos ríos, que en el pueblo han quedado. El perro llora junto al cementerio, donde su dueño ha sido sepultado, Y cada noche hace centinela, para que nadie rompe por su lado, nos mira con tristezas y afligidos, Queriendo que nosotros le digamos, donde puede encontrar su buen amigo, Pero él para siempre se ha marchado, y así ha marchado, y así ha marchado, y así ha marchado. Y en nuestros corazones se quedan los recuerdos grabados, y así ha marchado, y así ha marchado. Pero sus huellas quedan activos para adentro de tantos ríos, que en el pueblo han quedado, Los campos de la aldea están llorando, ¿Por qué no los visita ya el abuelo? ¿Por qué no los versos? ¡Ay, ay, 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 ay! Verde, verde, verde como tus ojos, suave, suave, suave como tu piel Dulce, dulce, dulce tus labios ron, los besos de tu boca saben a miel Verde, verde, verde como tus ojos, suave, suave, suave como tu piel Dulce, dulce, dulce tus labios ron, los besos de tu boca saben a miel Verde, verde como la esperanza, para poderte tener Verde, verde como el trigo verde, y el campo después de llover Y ahora llueve, verde, verde, verde como tus ojos, suave, suave, suave como tu piel Dulce, dulce, dulce tus labios ron, los besos de tu boca saben a miel Verde, verde como la esmeralda, verde como tu querer Verde, 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 verde está la fruta, que no se puede comer Verde, verde, verde como tu sol, suave, suave, suave como tu piel Dulce, dulce, dulce tus labios ron, los besos de tu boca saben a miel Ay, 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 ay Verde, verde es el agua, verde, verde es el coral, verde, verde es el rocío, verde que viene y se va. Y ahora viene verde, verde, verde como tu sol, suave, suave, suave como tu piel, dulce, dulce, dulce tu labio rojo, los besos de tu boca saben a miel. Ay, 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 ay... Para, diguéme que le han fet al río que ya no canta. Un rayiz que como un bar morzota un pan, la escuma blanca. Para, que el río ya no es el río, para, avance que torne el estío, amaguito tal que es vío. Para, diguéme que le han fet al bosque que no llenar el braz. Al iber, no tendré enfoque, ni al estío, amaguito tal que no llenar el braz. Para, que el bosque ya no es el bosque. Para, avance que es fácil, un plío da vida al rebos. Para, que el bosque ya no es el bosque. Para, que el bosque ya no es el bosque. Música Música Para, que el camp ya no es el camp, para, de madalse plora sant y el ve no canta a plorar. Para, ya estoy aquí, monstruos de carne en cucs de ferro, para, no, no atingue un por, digue un cano, que yo se espero. Para, que están matando la guerra, para, de isheuda plora, que se declararán, la guerra. Para, que están matando 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 la guerra. Va buscando un amor de madera en su camino Y a buscarlo le ayuda a eso de un violín Y una vez me he ido a reír Y soñía que en un vuelo un camino subida Pronto me vi en la puerta del cielo Desde el cielo un rumor de canciones venía Y una nana de amor arrullaba el dolor Que en mi pecho sentía Desde el cielo un rumor De canciones venía Y una nana de amor arrullaba el dolor Que en mi pecho sentía Una nana de amor Que en mi pecho sentía Que en mi pecho sentía Toda la micha Que en mi pecho si Saúl